El próximo 23 y 24 de marzo en Zacatecas, Norma Elena Alira Aterón será la única integrante del Estado de México que buscará un boleto a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, a celebrarse en el mes de julio. El atleta estará buscando su boleto en la disciplina de esgrima con espada, aquí el momento cuando recibe la noticia. Sí, pues todo empezó porque chicas de otro estado me estaban preguntando si iba a ser parte de ese clasificatorio y a mí no se me había sido notificado. Entonces la verdad tengo una integradora que es la presidenta de la asociación y junto con ella se movilizó ya de la parte del Instituto del Deporte para presionar que me notificaran en el ranking o simplemente me dijeran el por qué no iba a ser parte de ese clasificatorio. Todo marcaba que yo era la única del estado que iba. Entonces con esas dos competencias como tuve buenos resultados hacían que yo formara parte de ese ranking aunque no se me había notificado. El día domingo se me ocurrió publicar un tuit donde mencioné al licenciado Acra de alguna forma para que me ayudara, para que él como director tenga un contacto con Conade a través de Conade que nos notificaran. Y así fue el día lunes, él tuvo contacto ya con el presidente de la federación y ya vía personal le mandó la carta y el licenciado ya me notificó. Y pues la verdad sí sentí súper bonito porque pues sin esperarlo, si yo ir en busca de ese lugar se dio. Y pues esto es sinónimo de trabajo que he venido realizando desde mi primer día de entrenamiento, de toda la experiencia que he adquirido dentro de las competencias. De esta manera Normalira intensifica sus entrenamientos para buscar el sueño centroamericano. Sí, 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 ahorita ya por ejemplo los entrenamientos pues ya son más de forma personalizada. Voy a, estoy entrenando en otra sala de cinema que se encuentra en MTP y los viernes voy a ir a tirar a lo que es, bueno a tener combates en la Ciudad de México pues de alguna forma para tener más fogueo y más preparación. Es así como Normalira Aterrón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, no esperaba tan pronto esta noticia, pero de alguna manera la motiva para seguir preparándose y buscar precisamente este sueño centroamericano. También agradece muchísimo a su entrenadora Carmen del Mar que ha estado impulsando prácticamente toda su carrera deportiva. Pues estamos muy orgullosas porque pues es un trabajo que ella ha tenido conmigo, yo soy su alumna ahora sí desde el inicio, sin luchar, mejor dicho sin tener eso en mente, se llegó, se llegó. Y esto pues habla de un trabajo que se ha realizado a lo largo de siete años ya con ella en esta sala aquí donde empecé, un trabajo que no solamente es de ella y mío sino de todos los compañeros con los que me rodeo. Y pues con ella yo he tenido una relación muy buena, es como una amiga y saber que tengo a alguien que me motiva, que tiene el mismo sueño y que me está ayudando a conseguirlo pues es una gran satisfacción. Sin duda es una buena noticia para esta joven integrante de la esgrima con espada que estará participando el próximo 23 y 24 de marzo allá en Zacatecas para buscar precisamente el sueño centroamericano. Para TV Urbana Deportes, Arturo Pérez. Arturo Pérez.